Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Especial problemas para Cristian Galvez Pero antes de dar la noticia, tengo una muy personal que daros Y es que por fin ha llegado el día, ya soy papá Os presento a Juan José, aunque en caso lo llamamos Pepin Es verdad, se llama como yo, estamos en una etapa muy bonita, muy ilusionada Y solo toca disfrutar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo que toca, de Cristian Galvez Que para eso estáis aquí, ¿no? Sois muchos los que me estáis comentando los malos datos de audiencia de este verano de Pasapalabra Sobre todo por malas decisiones de Mediaset Han demostrado como unas malas políticas pueden dar lugar a que un programa de éxito Acabe con datos preocupantes, ¿no? Para empezar, Pasapalabra ha perdido el liderato Ahora el claro vencedor de las tardes es Boom de Antena 3 También hay que ver el dato este de que tiene un bote de 3 millones de euros Que esas cosas siempre enganchan Que es el mayor bote de la historia de los concursos en España Pero también hay que reconocer que Pasapalabra está ahora mismo pasando esa mala racha Por ese parón que tuvo en verano por el Mundial de Fútbol Y también por esa sobreexplotación del formato Cuando Paolo Basile, iluminado, decidió hacer dos Pasapalabras al día Cosa que agotó a los espectadores más fieles y que directamente ya se desencantaron del concurso, ¿no? Directamente aquí el gran perjudicado es Christian Galvez Que no estaba de acuerdo con esas decisiones y al final se las ha tragado con patatas Y ahora mismo está viendo como las audiencias son las que son Apenas 1.200.000 espectadores con cuotas entre el 14 y el 15 Si no alguna vez el 13% Y ahora mismo Antena 3 está sacando más de 1.400.000 espectadores Y ayer batió su propio récord con un 17,3% Que son datos bastante serios, importantes Que encima arrastran a los informativos de Antena 3 Lo que genera ya un buen prime time No sé, vosotros que comentáis de todo esto Directamente creo que Pasapalabra también está pecando De que ya lleva mucho tiempo Y que ya no puede aportar muchas sorpresas al mundo visual Así que el espectador directamente busca nuevas maneras de entretenimiento, ¿no? Comentar, opinar, suscribirse con campana, compartir el vídeo Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos ¡Nos vemos!